Marcelo Gallardo estuvo presente este sábado 27 de mayo en la inauguración de una estatua suya por su gran labor en River Plate. Fue un evento masivo en sobre la avenida Figueroa Alcorta, en Cava, al que asistieron miles de hinchas y figuras importantísimas del club blanco y rojo. Marcelo Gallardo dio un discurso frente a los miles de fans que esperaban escucharlo y que habían ido a conocer antes que nadie la nueva estatua del exfutbolista. Cuando finalmente quedó descubierto el monumento y se subieron las imágenes a las redes, enseguida comenzaron a viralizarse por un insólito motivo. El gran parecido con Fernando Burlando Es Fernando Burlando, comenzó a circular por redes sociales la imagen de la estatua de Marcelo Gallardo. Por su parte, el abogado, también se hizo eco de las repercusiones que generó el gran parecido y publicó una historia en su Instagram. Injusticia con el muñeco, señalaba la publicación de Fernando Burlando donde se lo veía sonriendo levantando una copa como la estatua de Marcelo Gallardo. Evidentemente, la pareja de Barbie Franco se lo tomó con mucho humor y, lejos de enojarse, se sumó a las bromas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!